Información desde el aislamiento de casa. El canciller Ebrard habló del cierre de la frontera con Estados Unidos, dijo que se restringen las actividades no esenciales, agregó que esto no afecta las operaciones aéreas, 1.153 mexicanos han regresado al país, van a seguir ayudando a quienes están varados y según la Secretaría de Salud son ya 164 los casos de COVID-19, 448 casos sospechosos, se analiza el deceso de una segunda persona por un posible contagio. El Consejo de Salubridad consideró que esta enfermedad es de atención prioritaria. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha pedido que nos quedemos en casa para evitar contagios, que es importante no saturar los hospitales o centros de salud. En Estados Unidos, California ya decretó cuarentena, 40 millones de personas no pueden salir de casa a menos que sea esencial. El alcalde de Nueva York ha pedido que se movilice al ejército. Ricardo Monreal, que preside la Junta de Coordinación Política en el Senado, adelantó que la reforma para normar la reelección de diputados y senadores no pasará en la Cámara Alta. La calificó como precipitada e inconveniente. Porfirio Muñoz Ledo calificó de indigno que los diputados de Morena se impongan un humillante servilismo y violen la pluralidad política. Dijo que ni el antiguo régimen permitía un casicazgo tan grotesco. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Rosario Robles. Y bueno, vámonos, miren nada más, con la información deportiva, mientras aquí practicamos los deportes en vivo. ¿Qué tienes, Dani? Adelante. Muchas gracias, Pau, desde la Alcaldía de Coyoacán. Les informo, cuatro mil millones de euros las pérdidas de las principales ligas allá en Europa. Borussia Dortmund, sus jugadores han dicho que no van a cobrar todo ese dinero, lo dejan en el club para que se ayude ante las pérdidas económicas. Justamente, la Flama Olímpica ya está en Japón, inicia su recorrido, esperando que se realicen, pero por lo pronto la reciben sin público. Y estamos con Coral y también con Sabrina y nos explican cuál la función de la unidad médica móvil aquí en la Alcaldía. Bien, no estamos realizando ninguna prueba para COVID, pero sí estamos informando a la población en general. Nos encontramos en Jardín Hidalgo y cualquier usuario que desea acudir, nosotros lo estaremos esperando con gusto para darles información y orientación acerca de COVID-19. Únicamente información y orientación. Así es. Bueno, muchas gracias. Pau, regresamos contigo. Pues como verán, aquí encontramos un instrumento para practicar las dominadas sin que el balón se nos salga de control. ¿Verdad, mi Pablo? ¿Verdad, guapuras? Ahí están. No paran de entrenar, pero con ese mecanismo no sale volando el balón y se rompe todo. Así manejamos el aislamiento en casa. Los saludo el próximo lunes.